Las noches me traen recuerdos de aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho me doy vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado para demostrarte que no te he olvidado Se bien que por más que te llame todo será en vano Se bien que tienes otro a tu lado que por él te desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro que fácil has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín, cómo olvidarme hoy de ti Y Marilín, Marilín, oh Marilín, si dices mía y yo fui de ti Oh Marilín, oh Marilín No hay cuestión que cambiara, que pensara en el futuro Porque los años se matan, se van poniendo duros Y dijiste que de cara, lo que a mí tanto me gusta Que pensara en el mañana, con mi nasa no me asusta No ves mujer que me gusta cantar No ves mujer que me gusta bailar No ves mujer que me gusta vibrar Que me gusta vivir, que no puedo cambiar No ves mujer que me gusta cantar No ves mujer que me gusta bailar No ves mujer que me gusta vibrar Que me gusta vivir, que no puedo cambiar Todos te quieren ver reír, aunque tú no lo sientas Amigas tuyas son aquellas que te lo pidieron No cuesta nada hacerle una sonrisita Y si es el bien para vos, para ti, para mí Quiero verte reír Si es el bien para vos, para ti, para mí Quiero verte reír Palmas, todos con las palmas Cantando, riendo La vida es igual Palmas, todos con las palmas Cantando, riendo La vida es igual Para poder llegar Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Y tanto tiempo tras de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas un niño Que te gusta el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejan salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas un niño Que te gusta el baile De tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gusta Te quiero, mi amor anka Más Más López Tiram Lloyd T violate Part Ali ¡Gracias! 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 La Viviana y la Teresa ya vienen juntas con la Fulga y Brutigente de Chapeyú Angelita, La Negra, Nancy y la Mariana El Enrique, El Gocha, Walter de Corazon Ya va llegando la barra de Chapeyú Bellavista, de San Vicente y de Güemes, a mi loguear. Ya va llegando la barra de Chafé y su Bellavista, de San Vicente y de Güemes, a mi loguear. Como ayer, como hoy, como siempre, el gran puerto lejos siempre estará presente. Como ayer, como hoy, como siempre, el gran puerto lejos siempre estará presente. Hace tiempo que Córdoba es el testigo que lo vio nacer. Al gigante, brillante y famoso, el gran puerto lejos. El pionero más fiel hasta hoy, que su ritmo jamás lo cambió. Y sembró los cuartetos que hoy llevan el ritmo lejos. Como ayer, como hoy, como siempre, el gran puerto lejos siempre estará presente. Como ayer, como hoy, como siempre, el gran puerto lejos siempre estará presente. De noche cuando tú paras, el boliche se estremece. Ahí viene la negra Flavia, bailando este corazón. La gente se le amontona para verle su cuerpito. Está sin y tapadito, se nota que es la mejor. Será que todos lo invitan ya, al baile que va a empezar. La negra Flavia viviendo un bosco, hoy es mundial. Será que todos lo invitan ya, al baile que va a empezar. La negra Flavia viviendo un bosco, hoy es mundial. ¡Esto, Mirela, con alegría, vamos! 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 ¡Esto, Mirela, con alegría! Está casi todo el día en la vereda. Hay veces con una escoba muy castada, Rebeca, metete adentro de una vez. No quiere perder pisada de la gente, te mira y te saluda todo el día. Le falta siempre a la comida, le falta siempre a la comida, el tiempo lo pierde todo en el umbral. ¡Ay, Rebeca, qué terrible eres! Todo el día está en esta puerta, ¡ay, Rebeca, cuando versos tienes! ¡Uy, uy, 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 uy! Ella camina sola en la vereda, es tan hermosa como una flor. Su cabecera baila en su espalda, mientras se aleja pienso en el amor. Nena, vení conmigo ya, nena, te necesito acá, dame esa sonrisa así, no me hagas esperar. ¡Uy, nena, vení conmigo ya, nena, te necesito acá, dame esa sonrisa así, no me hagas esperar. ¡Ea! ¡No me hagas esperar, nena! ¡No me hagas esperar, nena, te necesito acá, dame esa sonrisa así, no me hagas esperar. ¡No me hagas esperar, nena, te necesito acá, dame esa sonrisa así, no me hagas esperar. ¡Eso! ¡Arriba, hermosa! Si cuando escuchas el ritmo no nos podés esperar, esperar Si es por la radio, la tele y el baile, sí, no dormís por bailar Baila, no te detengas, no, sigue ese pasito así Gira, no dejes de girar, te lo pido por favor Gira, no te detengas, no, sigue ese pasito así Gira, no te detengas, no, sigue ese pasito así Si cuando escuchas el ritmo no podés esperar, esperar Si es por la radio, la tele y el baile, sí, no dormís por bailar Desde que te vi no dejo de soñar, te voy dispuesto a darte todo lo que soy Quiero que lo entiendas, es lo más sincero, un nuevo camino, yo te invito a ver Dame tu mano y acompaña el vuelo y miremos juntos renacer el tiempo Abre tus alas que la vida es corta y este es el momento de decir que sí Quiero tenerte, quiero adorarte, quiero ganarte, amame Quiero decirte que esto es posible, ayúdame a vivir Porque nunca es tarde para recordarte, vuelves a mi mente casi a cada instante Debo yo entender que hoy ya no eres tú mi amante Siento tu mirada envuelta en la distancia, siento tus palabras, vuelo tu fragancia La tebreo sea el corazón que por ti me reclama Aún me importa saber dónde estás, en qué sueños darás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches, qué viento azul besarás? Aún me importa saber dónde estás, en qué sueños darás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches, qué viento azul besarás? Hay veces que la vida es dura y que te golpeas y vos sos muy débil ¿Más cuando tú quieres a gente que está al lado tuyo y no te responde? Quiero saber a los demás que te demuestran todo, todo lo contrario Quiero que lo mío sirva y que lo de ella sirva más que nadie Quiero que lo mío sirva y que lo de ella sirva más que nadie Yo te quiero y no pienses que hay otro en mi vida cuando tú no estás Estaré a tu lado, aquí donde sea, por siempre estaré Yo te quiero y no pienses que hay otro en mi vida cuando tú no estás Estaré a tu lado, aquí donde sea, por siempre estaré Juega al amor, juega y sin ver, sin esperar, nada de él Vive feliz sin ocultar, tu corazón latiendo irá El amor es tan lindo y tan frágil, si no quieres aprende a cuidarlo Amalo, siéntelo La sonrisa brillará en tus labios y en tus ojos habrás descubierto El amor, el amor Preparando mi equipaje para una nueva aventura Ya me imagino este viaje pronto partiré La ropa no es lo importante, se voló puesto tan solo Con mi guitarra al hombro pronto partiré Descubriré un nuevo mundo donde el cielo es más claro y la brisa suave Me sonreirán los caminos y mi paso será lento así en ninguna parte Me sonreiré a los niños y las flores se abrirán cuando sientan mi canto Cantaré a las estrellas y ese amor que está esperando en alguna parte Yo renaceré, ciervo en primavera Tal vez regresaré, aviota de escollera Sin pasado que olvidarte Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renaceré, yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Avila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Yo renaceré Amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando el cielo al infinito Oh 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 ¡Vamos! 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 Siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez hay algún desprecio Tal vez no sirva de nada En darme cuenta ahora Solo me importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo me importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo me importas tú ¿Qué más si tengo todo o nada? Solo me importas tú ¡Vamos! 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 Nos miramos! Nos miramos una vez y supimos enseguida que pasaba Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos nos pasamos de mañana No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaras El fracaso fue un cristal para ver nuestras parejas separadas Y al cabo de un tiempo de engañarnos con lo que duele nada Yo espero despierto la mañana fumándome el tiempo En la cama llenando el espacio con cara y canela y carabón Mis manos son lleno, sin tu espalda ya frente al invierno Sin tu calma, mis ojos la pena, la mirada, meta y limón Si dices que casarte trae felicidad Mentiras, mentiras Al lado de mi suegra yo me siento bien Mentiras, mentiras Es esta una historia cruel Que a todos nos pasa, igual que a mí Que pisaron el palito, igual que vos Igual que él, igual que yo A mí me viste, igual que diez Día de miFá A mí me trae felicidad Y yo, a mí me trae felicidad A mí me trae felicidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Cuidado con él! Tú me dices el banana Porque rojo tu amor Si me dices el banana Claro que sí, mi amor Si me dices el banana ¡Qué bananón que sos! ¡Qué bananón! ¡Qué bananón! ¡Qué bananón que sos! ¡Qué bananón que sos! ¡Qué bananón! ¡Qué bananón que sos! ¡Qué bananón que sos! Yo quiero una linda gorda para el invierno Pero que se ponga placa para el verano Y para la primavera Que hagan mimitos y cuando llegue el otobio Me dio un besito, oh oh Que sepa limpiar la casa Que sepa atender la cama Y si me apochino un guiso te에요 lo hago bien Pero si no ca de labre Pero si no ca de labre Pero si no ca de labre Así y así me gustan a mi Pero si no ca de labre Pero si no ca de labre Pero si no ca de labre Así y así me gustan a mi Música Música Vamos al río que tenemos que pescar, tenemos que pescar, tenemos que pescar Algún pescado que esté nadando ahí en este río que yo me metí El asadito ya está en marcha, algunos mates, algunos pino Y estoy esperando que algún pescadito que quiera, me quiera y calificar Ahora si ya sacamos uno, es chiquitito, muy chiquitito Pero no importa porque lo tiramos de nuevo al río que va a nadar No perdamos el tiempo mi amor, no perdamos el tiempo Para que tú me quieras y vivamos juntos un momento de pasión No perdamos el tiempo mi amor, no perdamos el tiempo Que se nos va la vida y el tiempo pasa, no perdamos la ocasión Me gustas, ay como me gustas Me gustas, ay como me gustas Yo sé que a vos también, pero no te animas Más de un lado a otro vas hablando sola Por momentos fríes, por momentos lloras A veces me quieres, vienes y me besas Y en otros momentos me odias y te alejas Loco, 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 quieres volverme loco Loco, 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 poquito a poco loco Loco, 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 quieres volverme loco Loco, 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 muy loquito del coco Loco, 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 quieres volverme loco Loco, 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 poquito a poco loco Loco, 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 quieres volverme loco Loco, 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 muy loquito del coco Muevena, que muevena, chiquita Alegría, alegría, sí Así ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito, minera! ¡Eso! ¡Cira! ¡Ja, ja! ¡Pasura, mi ojo, chiquita! Tómame la mano, caminemos juntos, déjame decir que quiero Dame un poco de mi vida, nada te preguntas, hoy estás tan linda Brilla tu cabello al viento, me siento feliz por verte Mira el presente que cosa bella, es esta vida, es nuestra vida Mira el futuro que es tan cercano, nuevos caminos nos abrirán Dame, dame la manito, que quiero sentirte, no digas que no Dame, dame la manito, que quiero sentirte, no digas que no Ay, dame la manito Dame, dame la manito Dame, dame la manito Nuestra pareja sigue estando en bancarrota Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos En bancarrota Nuestra pareja sigue estando en bancarrota Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos Si yo tengo la culpa Oh, si la tienes tú Porque el destino se burla Se burla de nuestro amor Ven y hagamos las paces Por el bien de los dos Mañana será muy tarde Y ya no habrá solución en bancarrota Nuestra pareja sigue estando en bancarrota Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos En bancarrota Nuestra pareja sigue estando en bancarrota Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escarcha y con su sombra Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que te quiero Porque guardo tanto, tanto, tanto que te quiero Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Odio, te tengo odio, odio Y te has burlado de mí Sin darte cuenta, mujer Que con locura que amé Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagarás Oh, el daño que me hiciste Oh, el fuego que me diste No lo quiero ni pensar Pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste Oh, el fuego que me diste No lo quiero ni pensar Explícale si puedes Sin herirla Porque me marcho sin decir adiós No soy amigo de las despedidas Lo bello está el principio del amor Le dices que no ha sido una aventura Que me ha llegado incluso a enamorar Que olvide de quien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Procura hablarle tú Tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver Que es imposible volver, volver Hoy rumbo hacia el centro Cruzó la cañada La nueve de julio Saluda mi andar Semáforo en rojo Detengo mi marcha Mirando a las sigas Espero pasar Una me sonríe Me guiña y saluda De pronto ese máforo verde ya está Me tocan bocina Me gritan de todo Y yo no reacciono No puedo arrancar Dulce mujercita ¿Por qué me haces esto a mí? Así me atropezan por mirarte solo a ti Mientras tú te marchas Vas burlándote de mí Qué tonto que fui Yo me lo creí Si no paro un poco con esto de imaginar Seguro a la larga yo terminaré muy mal Aunque es imposible en esta Córdoba no ver Alguna bella mujer ¡Ay no! Comprendí que el tiempo era mi aliado Y por eso supe esperar Debías tú llegar Para abrir Este corazón cansado Debías tú de ser La mujer Que acabara mi dolor Tanto busqué Te busqué Y encontré Te encontré Y aquí estás Eres tú Mi gran noche Estás aquí No te apartes de mí No te atrevas a ir De mi lado Un instante Yo necesito Tus labios Tu piel Tu cintura Tu ser Tus ojos Te diamantes A cambio de eso Me tienes a mí Podré entonces morir Después de amarte así Tú estabas feliz, yo estabas celoso De blanco vestías, tus ojos alegres, yo triste y muy solo Tú estabas así, con tu hermoso rostro Pero porque a mí hoy me toca ver que tú te vas con otro Y te casas y me dejas, te recuerdo Por los años de perfume yo me muero Yo me muero por tu amor, muero por dentro Y te casas y me dejas, te recuerdo Por los años de perfume yo me muero Yo me muero por tu amor, muero por dentro Y te vas, te casas con él Y te vas, te llena con él Y te vas, te casas con él Y que hay de ti, que hay de mi querer Esta tarde latí en los brazos de aquel que juraba que eras mi amigo Esta tarde lloré al saber que su amor fue tan solo mi tiempo perdido Caminé sin rumbo fijo por las calles del lugar Y hoy estoy sin darme cuenta en las mesas de este par Masticando la impotencia y ahogando en el alcohol La traición de aquel amigo y el veneno de su amor ¿Cómo puedo hacerle comprender que su ilusión voló en busca de otro nido? ¿Pero cómo puedo consolar mi corazón herido? ¿Cómo puedo hacerle comprender que su ilusión voló en busca de otro nido? El dolor pasará con dolor El engaño no tiene perdón Sufrirá cuando sepa que fue un amor y ocasión La traición de aquel que juraba que su ilusión voló en busca de otro nido? La traición de aquel que juraba que su ilusión voló en busca de otro nido? No me miras tú, antes no, ni siquiera de pronto al tocar Sabe tú en que en tu espalda estoy, para ver si vamos a bailar Miro y miro y vos lo sabes, tus amigas te dijeron que Yo estaba muy lejos de ti, para que no salgas a bailar Que lo que te pasa, ya no me miras más, no te hagas la dicha que no te queda bien Que lo que te pasa si vamos a bailar, yo me siento grande si voy a cuartetear Que lo que te pasa, ya no me miras más, no te hagas la dicha que no te queda bien Que lo que te pasa si vamos a bailar, yo me siento grande si voy a cuartetear Este es la historia de un viejo borrachito de barrio Que la gente lo rechazaba y lo echaba de todos lados Era un viejito, poquitos color caramelo, cabezo cano, miraba triste y ternura en sus manos El viejito borrachito de barrio, de escarcha fría anoche lo mató Al viejito borrachito de barrio, solo quería que se los debe Dios El viejito borrachito de barrio, no quería que se los debe Dios Porque te fuiste en otoño, una tarjeta gris Y tu recuerdo en mi mente estará junto al mío Hoy me siento que falta el calor y el sabor de tus besos Hoy me siento tan solo y tan triste que no sé vivir Cuando viví junto a ti, todo era distinto No valoré tu dolor, porque yo lo ignoré Si te quejabas y dormías, solo pensabas que fingías Pero el dolor te fue llevando a la eternidad Yo no quería que te fueras a esa tarde gris de otoño Pero el destino así lo quiso y en el cielo estás De frente con la mirada, esa ventana golpea Se sienten varios ruiditos y no te asomas a verme Golpeo, aquí no me hagas sufrir, golpeo Allá no te haga rogarte mierda, pero tú sabes que no es así Golpeo, aquí no me hagas sufrir, golpeo Allá no te haga rogarte mierda, pero tú sabes que no es así Te amo y tú no estás, cocó Te busco y ya no sé, cocó Si quieres no salgamos más Ya todo terminó Ya tú no estás, cocó Te busco y ya no sé, cocó Si quieres no salgamos más Y se acabó ¡Gracias! Así para vos, papá Miguel Como las teclas que estallaban al tocarlas Como las noches, esas noches que te dieron Como la gente que tomada de la mano Bailó tu ritmo con tu ritmo tantos años Como el ejemplo de señor en todas partes Con tu acordeón y ese acordeón interminable Fuiste creador en este mundo que vivimos Y de este ritmo del guardeto y este aleón Y tu nombre es mi nombre, oh querido papá Y en honor a tu nombre hoy yo quiero cantar Porque fuiste ese nombre, porque fuiste ese nombre Que me ha enseñado a amar Y tu nombre es mi nombre, oh querido papá Y en honor a tu nombre hoy yo quiero cantar Porque fuiste ese nombre, porque fuiste ese nombre Que me ha enseñado a amar Quiero que sepas, mujer Que van a hablar, que van a hablar ni cosas Pero mi amor ya lo ves No tienen envidia, aquí si hay amor Quiero que sepas muy bien Tú no lo ves, tú no lo vas a entender Y si la gente está hablando Dejala que hable de envidia no más Envidia, envidia, envidia Envidia nos quiere la gente Cuando andabas en la calle Nadie te tenía presente Envidia, envidia, envidia Envidia, envidia Todos están asombrados Yo te saqué de la calle Y siempre estaré a tu lado Y siempre estaré a tu lado Y siempre estaré a tu lado Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es así la libertad Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Su chance de volar Libre como el viento que escapó de su propio amor Libre como el viento que escapó de su vida Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y fue de fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Música 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 Música